¿Qué pasa en R.D.? En Centroamérica, quizás solo pasa en el Caribe, no sé, pero en una escuela de Dajabón se denunciaron presencias del maligno, unos niños estaban peleando, uno de ellos tuvo un episodio de blackout, se borró, se desmayó, la profesora fue a separarlo. Y al ver quizás la acción del niño, también se cayó. Y ya entonces le están atribuyendo al innombrable, al ángel de luz expulsado del paraíso, haber metido su mano por ahí. Entonces, como es un tema tan complejo y yo tengo una ligera sospecha de por dónde que ve el asunto, creo que vamos a acudir a nuestro gurú nutricional, el charro achatero, para que nos explique qué es lo que está pasando. No, 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 bueno, es interesante esto, fíjate, sociológicamente es muy interesante porque ha coincidido, según en este colegio en Dajabón, que se desmaya un niño y vienen como en cadena, ¿no? Se desmayan cuatro más, pierden la fuerza cuatro más en el mismo momento. Y esto hizo que se acudieran al colegio cristianos evangélicos a orar. Por eso es que viene la presencia, lo que se dice, que es esta presencia. Es una caída en cadena. ¿Cómo dijiste esa presencia? Fue una caída, un desmayo en cadena. De Lucifera. ¿Y por qué? Precisamente esa cadena y estos evangélicos se dieron a la tarea de orar para que se recuperara la salud de estos chicos. Dice la directora que después de esa oración los niños se levantaron, que los niños adquirieron fuerza. Pero yo creo que eso es más por la falta de nutrientes que por la presencia del maligno. Yo puedo respetar a los evangélicos que pudieron haber orado ahí por la salud de los niños. Está bien, qué bueno. Yo respeto eso. Pero cuando te das cuenta que el desayuno, el famoso desayuno escolar es un cuartito, ocho, diez onzas de leche y un pancito de harina refinada con aceites vegetales y que se supone que eso es lo que va a nutrir a nuestros estudiantes para que estén aptos para poder recibir aprendizaje, pues obviamente, te das cuenta que no. Imagínense qué nutrientes va a poder recibir un niño de seis u ocho años con una leche de muy mala calidad y que además es poco y un pan de harina. Es insuficiente. Yo creo que esto, desmayos, estas pérdidas de fuerza y todo lo que se ha suscitado en ese colegio en Dajabón es producto de eso. ¿Por qué siempre se dan este tipo de casos en escuelas de campo, en escuelas donde la gente, digamos, está deprimidamente, económicamente muy mal? Y a duras penas sí pueden ir al colegio. Imagínense que los padres puedan dar... Ese fenómeno es nuevo, ¿eh? Lo de... No, no, pero ha pasado en otras ocasiones que se desmaye. Bueno, no así como en masa. Casualmente, esos fenómenos se han dado cuando se ha establecido el asunto este de desayuno escolar y que los niños comen en las escuelas. Casualmente. Casualmente. Porque cuando comían en sus casas, poco o mucho vívere, leche de vaca. Eso no pasaba. No, claro que no. Ahora entonces van al colegio y supuestamente que van a comer ahí, entonces ahí vienen los problemas. Claro que van a venir porque imagínate con esa leche y con ese pancito obviamente no está nutriendo a los niños. Y con esos niños que brincan y saltan y corren y demás y gastan tanta energía y necesitan más nutrientes para poder estar con fuerza, pues obviamente que puede venir este tipo de casos. Yo creo que es producto de eso y no de este ser maligno y todas estas situaciones que ha estado manejando el colegio. Y la propia directora que finalmente apoya eso porque dice que después de la oración de estos evangélicos, pues los niños se recuperaron. Ya es más una creencia también por parte de la gente de esa localidad. Pero yo creo que mientras se siga dando obviamente este desayuno, que no le puedo llamar desayuno, sino yo creo que eso no lo comen ni los cerdos aquí. Una vaina. Una vaina ahí. Pues yo creo que van a... No, yo creo que aquí los cerdos que no les dan y... No, 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 pero dime si es digno. No, estoy de acuerdo con eso. Dime si es digno un desayuno de esa calidad de leche y un pancito que ni siquiera pudiera ver una galleta, digamos, con proteína suficiente, una galleta con minerales, con zinc, estaría bien. No importa. Una leche que sea realmente proteica, estaría bien. Disculpe, pero los cerdos comen mejor. Come mejor que eso. Estamos hablando de un pan vacío, de harina refinada como dice el charro, y la leche no es leche, eso no es leche. Agua, agua con un polvo ahí yo creo, agua con azúcar. Por eso dije, yo creo que los cerdos aquí comen mejor que los niños con este desayuno. Y aquí tiene que haber obviamente, obviamente un interés importante del Ministerio de Educación y obviamente también del presidente, porque ¿qué clase de niños estamos criando en el sentido de salud? Si se supone que el gobierno tiene que velar por la salud de esos niños, tanto una salud mental como física, y si vamos a estarles dando este tipo de desayuno, se nos van a morir después. Pero a mí lo que me da es que las autoridades del Ministerio de Educación saben que el problema viene por ahí, por la nutrición, lo saben, y no hacen nada. No hacen nada, le dejan eso, bueno, a los evangélicos, a los malignos, y esa mierda se queda así. Pero ellos saben que hay un problema con la alimentación de los muchachos en la escuela. Porque la misma directora de esta escuela que se llama, hay que decir el nombre de la escuela, señores, en Dajabón, la escuela de... Lumber, ¿no? Joso Lumber. Alejo Lumber. Eso mismo. Géneroso. Géneroso Alejo Lumber. Géneroso Alejo Lumber. La misma directora dice que tienen problemas con el almuerzo, porque a veces no llega. A veces no llega el almuerzo. Hoy no hay comida. Ahí está la clave, el asunto. Imagínate tú, si a eso le sumamos, entonces el pancito y el agua con azúcar que le dan al desayuno, esto, imagínate. Y ya tenía mucho tiempo esto. ¿Ustedes recuerdan un reportaje que hizo Nuria respecto al desayuno escolar, donde analizó, donde se dio la tarea de llevar a un laboratorio para analizar la leche y la galleta? En ese momento yo me acuerdo que era una galleta que se supone que tenía proteína y chocolate. Ella lo llevó al laboratorio para analizar las dos cosas y se dieron cuenta que en cuestión de nutrientes estaba completamente deficiente. Que la leche no era leche. Efectivamente, o sea, comprobado usted, como bien dices, ya las autoridades saben perfectamente bien que ese intento de desayuno es una porquería. No va a nutrir nunca a los muchachos. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero que son miles de millones de pesos que invierte el Ministerio de Educación en desayuno? Las empresas que son subcontratadas por el Ministerio para hacer ese tipo de desayuno. ¿Ustedes acuerdan también ese escándalo que hubo de esas empresas que se supone que se tenían que dedicar a hacer el desayuno, pero que no tenían un RNC, que no tenían un local, que no tenían nada, que simplemente se habían inventado los nombres para poder tener ese contrato del gobierno y nunca aparecieron. Se echaban la culpa unos a los otros. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí, claro. Pero yo creo que aquí entonces ya el Ministerio de Educación debe dejarse de hacer el tonto, velar por los estudiantes y corregir bien ese desayuno, porque de otra forma van a esperar a que haya unos muertos por intoxicación para que entonces vuelvan a hacer lo que han hecho con las cosas, que ya ha muerto el niño, quieren tapar el pozo. Pero bueno, que te repito, o sea, lo paradójico de esto es que en el campo los muchachos comían mucho mejor antes de implementar este asunto del desayuno escolar. Eso es algo increíble. No, imagínate, un niño que se coma, por ejemplo, desayuno, varios pedazos de yuca con un poco de mantequilla, un huevo hervido, porque está mil veces mejor alimentado que un niño que vaya a comerse esa... Inclusive tengo la información de que muchos, muchos, por no decir la mayoría, de los padres que tienen estos niños en la escuela, le prohíben que se coman esa comida del desayuno escolar actualmente, ahora, por el tema de, por más pobres que sean, por el tema de las dificultades que vienen como repercusión del hecho de que los niños se coman eso. ¿No? Entonces, y en otros planteles lo que hacen es que toman eso, y hay una asociación de padres que se sumaron, complementan con lo que les llega, imagínate que les lleguen esos panes vacíos, esa leche, mal, o sea, los padres están en una asociación de padres, con colaboraciones de los mismos padres estudiantes, compran algunos huevos, lo hierven o lo revoltean y le complementan el pan, ¿no entiendes? Para que los niños tengan una mejor alimentación. Sí, pero son una minoría que hacen eso. Sí, estoy diciendo que son, no es lo que hacen todo el mundo, sino las alternativas que están obligadas a muchos padres, muchas familias pobres a hacer para que realmente sus hijos puedan comer algo, desayunarse, alimentarse durante la jornada. Y también otros directores de planteles que siendo un poquito más responsables lo que han asumido es, bueno, vamos a despachar a los niños normalmente, desayunan en su casa y despachamos aquí al mediodía, porque si llegó el desayuno escolar, bueno, desayunaron. Si no llegó, se van al mediodía. Entonces, han abandonado la tanda extendida, porque no pueden garantizar ni siquiera la alimentación de los muchachos. No, y el Ministerio de Educación lo que está haciendo con esto es importando las enfermedades citadinas al campo. Así es. Como estábamos hablando del doctor de Ocoa con el cartel, preguntándose por qué hay tantos casos de cáncer y enfermedades mentales en Ocoa, cuando todos sabemos que precisamente Ocoa es uno de los sectores donde más esperanza de vida hay. Claro. Y ahora, viendo que en los campos, con esta alimentación que le están dando a estos muchachos, ¿qué va a pasar? O sea, muchos casos de obesidad, porque lo que le están dando es agua con azúcar, literalmente agua con azúcar, y pan, harina refinada. Pero, oye, hay algunas autoridades del MINER se reúnen y dicen, bueno, sí, vamos a, hay que cambiar eso de la leche saborizada, vamos a darles un cóctel de frutas ahora, un jugo de frutas. El jugo del diablo. Es lo mismo. Y es peor. Es lo mismo, azúcar. Finalmente azúcar. Si le van a dar fruta, mejor denle una fruta. No, jugo. Lo mejor. Jugo es una inyección de azúcar terrible. Lo mejor que pueden hacer los padres. Ese jugo, seguramente, aparte de la fructosa que ya tiene, que es lo grave. No, tiene azúcar también. También le van a echar azúcar. Claro que sí. Y colorante para que se vea más llamativo, pero. Pero cuidado, ustedes están, ustedes están, entonces, ustedes viven. No, noticiólogos vamos a ponerle a cada garajito, a la escuela pública aquí. No, pero miren, pero miren, pero miren, señores, ya saben ustedes. Proteína, huevo. Pero lo que uno comía antes. Ojalá, ojalá, en vez de la leche esa mala y el pan vacío, que le den jugo de verdad con, 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 con frutas reales, coño, le den eso. Ojalá sea eso. Con lo que uno se alimentaba antes, papá. Los viejos de uno comían víveres. ¿Qué jugo el diablo? Ya ustedes saben. Era leche de verdad. Óyeme, el ensayuno escolar que estaba implementado anteriormente era, ciertamente, huevo hervido y víveres y cosas. El dipólito, yo me acuerdo. Tiene que ser eso. No, no, y en. ¿Danilo también? Sí. Danilo fue el que puso los pancitos y los bicochitos. Señores, no les va a quedar de otra a ustedes para prevenir que sus hijos se enfermen, no hagan que consuman ese intento de desayuno. Y es muy fácil y sencillo. Miren, con un solo, un solo huevo y un víveres que a ustedes les guste, con eso tienen los niños para poder estar de alguna manera con los suficientes nutrientes. El huevo es fundamental. Y usted, padre, que tendrá un hijo en escuelas públicas que quizá nos esté viendo, pues mire su salud. Cuando usted comía víveres, cuando solo el papá suyo, cuando la mamá suya le, le daba una comida de verdad, lo que producía la tierra, para que usted vea cómo era su salud. Y ahora que tiene diabetes, póngase a pensar en la Coca-Cola que se está bebiendo, que se ha bebido todos estos años. Lo mal que se ha ido alimentando usted con el paso de los años, comiendo rápido. Yo entiendo, comiendo rápido porque la vida se ha puesto rápida. Pero eso es lo que pasa con nuestros muchachitos. Estamos criando generaciones y generaciones de obesos, de gente que no va a pensar. Y ya ustedes saben para dónde es que vamos. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, el señor Charro Bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!